¡Hola, fanáticos de los deportes! ¿Cuántas veces se perdieron un juego por una lesión por un Nacho? ¡Demasiadas veces ya! ¡Quítese sus lentes de seguridad porque los Nachos con orillas filosas son cosas del pasado! ¡Gracias al Cordilla! ¡Huele a plástico quemado! ¡El olor de la segunda! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Intensa más! Necesito recalibrar el encuentras hipotenusas. ¡Hola, chicos! ¡Gracias, Ángela! ¡Salvaste el...! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Top! ¡No mires! ¡No quieres ver esto! ¿Qué? ¡No quiero ver...! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Una camiseta de pirañas! ¡Dime que no es de las pira... ¡Ay! ¡Sí es de las pirañas! ¿Qué? ¡Ah! ¿Esto? ¡Ja! ¿Cuál es el problema? Las pirañas son solo un equipo de básquetbol. ¡Oh! Verte vestida así duele. Como la orilla de un Nacho en la encía. ¡Oh! ¡Ben! ¡Ayúdame aquí! ¡Las pirañas están en el juego de campeonato contra nuestro equipo, las Barracudas! ¡Lo ven! ¡Ahí está! Pirañas, Barracudas... ¿Pueden ver por qué me confundí? ¡Son casi la misma cosa! ¡Ah! ¡Lo mismo! ¡Las Barracudas son depredadores que emboscan en aguas saladas! ¡Las pirañas, carroñeras de agua dulce que juegan sucio y siempre van en grupo! ¡Oh! Ok, entiendo. Para probar que soy fan de las Barracudas, no volveré a usar el uniforme de este equipo carroñero. Bien, gracias por entender, Angela. ¡Sí! ¡Es lo mejor! ¡Ay! ¡Oh! 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 Estúpido juego de básquetbol. ¿Por qué hay dos equipos con nombre de peces? ¡Las Barracudas son depredadores de emboscada! ¡Y las pirañas son... ¡Ay, no! ¡Es... ¿Victoria Payne? ¡Le doy a Angela el pulgán abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Hola, Victoria! ¡Angela! No te he visto desde que me destrozaste en esa... ...canción. ¡No! ¡Me lastimas! ¿Oyeron? Es mi nombre. Si te pareció muy ruda, recuerda, tú empezaste. ¿Pareció muy ruda? Cuando cantaste, no me hiere. Era como si yo fuera... O sea, un dolor. ¡Ay, caray! ¡Lo siento tanto! Estaba tan enojada cuando la escribí. ¡Ja, ja! ¡Dios mío! Era solo una broma. Es la primera canción tuya que me gustó. ¿En serio? Pues... ¿Qué te gustó de ella? ¡Ah! Era muy real, ¿sabes? Y ella les mostró que debajo del sol y los arcoiris había... ...agallas. ¡Tengo agallas! ¡Sí! Oye, ¿te gustan las pirañas? Oh, es una camiseta. ¡Ojos aquí! ¡Que uso porque adoro a las pirañas! ¡Muerde y pisa, ¿no? ¡Muerde y pisa! ¡Sí! Vaya, ¿sabes? Tal vez no seas una pérdida de tiempo. Oye, ¿y si olvidamos el pasado y empezamos de cero? Ok. ¡Victoria! Ay, yo espero que haya lugar en el comedor. ¿El comedor? ¿El comedor? Pisa fue muy duro con Angela por usar la camiseta del enemigo. Fue un error inocente. No es fan de las pirañas para nada. Pero para asegurarme de que no pase, le daré esto para ver el juego. ¿Qué hay en el agua? ¿Y a quién nos comeremos mañana? ¡Pirañas! ¡Wow! Los fans de las pirañas saben divertirse. ¡Así es! Oye, se me ocurrió una gran canción para el reporte de pulgares arriba, pulgares abajo. Angela y Victoria. Dos mujeres poderosas en la escena local. Oh, me gusta eso. Oh, y debo contestar ya vuelvo. ¡Oh, oh, oh! ¡Es la estrella local! ¡Angela! Hagan ruido, pasen las pirañas, muéstrenle su amor Oh, wow, gracias Ahora, dimos, ¿por qué amas a las pirañas? Porque son los mejores para correr y botar la pelota muy rápido Oh, oh, y cazan a su presa yendo en grupo No como esas barracudas, que no son más que pescaditos cobardes que hacen emboscadas en agua salada, ¿no es cierto? ¡Yupi! ¡Todos, yuhu! ¡Deportes! ¡Oh, sí! ¡Esa es una fan que sabe lo que dice! No lo vas a creer, era el dueño de las pirañas al teléfono Le dije que era súper fan de las pirañas Y claro, que le dije que si sabe algo de buena música, debía contratar a Angela, obvio ¿Y? ¡Te dio el trabajo! Eres el entretenimiento de medio tiempo de las pirañas en el juego de mañana ¡Gracias, gracias, gracias! Ten, quédate esto, se verá muy bien en el escenario con tu camiseta ¡Me encanta! ¡Oh, esto es tan divertido! Tengo que decirle a Tommy... ¡Oh! ¡Deportes! Ben, ¿podrías apurarte para poder desayunar? Debo ajustar al lector de ángulo de obtuso a agudo Tengo un hambre aguda ahora, Ben ¡Me como a mí mismo! Ahí, ya debe estar, probemos ¿Qué te pasa? ¡Deberías cortar tortillas! ¡Chicos! ¡Tengo donas! ¿Hijo donas? Estas no cortan ¡Lo salvaste la vida! Tranquilos, guárdenlas para el juego ¿Sabes, Tom? Tú y los chicos no deben preocuparse de botanas peligrosas Porque verán el juego en vivo y en persona ¡Bum! ¿Traes boletos? Sí, aquí ¿Cómo los conseguiste? Se agotaron hace semanas Es gracioso De hecho, ¿recuerdan a Victoria Payne? Resulta que conoce a alguien Que conoce a alguien Y me pidieron que cantara en el medio tiempo Loco, ¿no? ¿Cantas en el medio tiempo? Sí, me toca cantar a la mitad Mientras los jugadores beben agua y les gritan ¡Guau! ¡Grandioso! Toda la ciudad verá el partido Después de hoy, todos sabrán tu nombre ¡Qué bueno que entiendan que es una gran oportunidad profesional! Porque, ahm... Bueno, es que me contaron las... ¡Ah! ¡Cierto, son peligrosas! ¡Cuidado! Te la iba a dar después, pero... Pero parece que será mejor dártela ahora Puedes usarla esta noche para que sepan que estás con los buenos ¿Los buenos? ¡Ahí vamos! Digo, ¿no podemos concentrarnos en que es una gran oportunidad para mí? ¡Es solo un juego tonto de básquetbol! ¡No para nosotros! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eres una traidora, Angela! ¡No! ¡Sí, Angela! ¡Nos traicionaste! ¡Traidora! 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 ¡No! Miren, miren, miren. Victoria Payne es fan de las pirañas. No me extraña. Ah, una pregunta. ¿Qué duele más? ¿Que te pisen o te mastiquen? Ya veremos a quién mastican y pisan al final del juego. Y las pirañas no tienen pies, Victoria. Damas y caballeros, denle un gran aplauso a nuestra cantante de medio tiempo, Ángela. Hola a todos. Esta es una canción que escribí para hoy. Se llama Nadie Gana y Nadie Pierde. Espero les guste. ¡Dale! A todos los que no les importe quién gane hoy, levanten las manos así. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Yo y yo misma! ¿Qué haces? Ojalá que sea empate, empate. Ojalá nadie gane y nadie pierda. Y nos vayamos a casa. ¡Déjenme aventar cosas! ¡En serio, si una más! Ángela, ¿en qué pensabas? Eh, Dodoy, ¿qué pasó? Ah, solo quería que se llevaran bien en vez de que pelearan por este tonto juego. Pero ahora que lo pienso, no me di cuenta de cuánto odian empatar. Oh, una canción sobre empates. ¡Gran error! Sí, no fue una buena canción. No buena significa terrible. De acuerdo, la peor. Sí, ok, sí, entendí, gracias. Pero, esperen. Mírense ahora. Veo que los fans de las pirañas y las barracudas dejan de lado sus diferencias y se ponen de acuerdo en algo. ¡Y es gracias a mi canción! ¡Eso es progreso! Victoria, ¿qué tan malo es para mi carrera? Dime la verdad. ¿No veas el reporte de pulgar arriba, pulgar abajo esta semana? Oh, sí. ¡No eres el mismo con el que un día decidí compartir! ¿Puedo tener un minuto para mí antes de que...? ¡Sería mucho pedir! ¡Te faltan estos!